Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida de hoy y porque nos has hecho capaces de paciencia en nuestras adversidades. Con la paciencia podemos soportar y tolerar situaciones molestas, irritantes y de adversidad. Necesitamos paciencia para atravesar los valles oscuros, para conseguir los objetivos que requieren tiempo. La paciencia es la fortaleza de los débiles y la impaciencia la debilidad del fuerte. La paciencia da al tiempo una fuerza perseverante que permite que emerjan genios, resistencias, creatividades, fuerzas nuevas. Necesitamos paciencia para atravesar los caminos oscuros, confiando en que habrá luz si aguardamos con anhelo esperanzado. La paciencia requiere autocontrol y convivencia con esa frustración que genera la no satisfacción inmediata de los deseos. La paciencia es para atravesar los sabios que humanizan. Gracias por la paciencia. Amén. San Camilo ruega por nosotros.